Si, los quiero llevármelos a todos igual, parejitos, que están aquí ya, ya cuando regresen, ya, ya, este, empezar, todo bien. Ándale pues, ya está. Este es un espacio para el, para el guado. Vamos a maquiar el tomate. Está bien pompudo, lo que dice. Este es por papás, hermano, el payaso, este. Por Daddy Yankee. Este es el avioneta, mi hijo, eh, listo. Esta es la avioneta, el jet. El jet. El dron es el que se oía más chino cuando están así. ¿Eso es el dron? Sí. ¿Para un encambre? Oye, oye. Listo. Listo. Listo, ya. Listo, ya. Ojo, listo ya. ¿Eh? 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 Vamos, sin tocar baranda. ¿Eh? Venga, acúpate. Yo machín ya con los tres que trabajaba. y